¿Por qué unas duelen más que otras? ¿Trabajando los limpios? ¡Out! ¡Oye, no! En ese momento, Cel sintió el verdadero terror ¡Pero te dijimos hacer esto! ¿Me arruiné la pestaña? No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mi subconsciente a mí me acaba de traicionar ¿Me arruiné la pestaña? ¿Todo bien? En el capítulo anterior de Julia Yera, la reina del emprendimiento ¿Cómo iniciar un emprendimiento sin dinero en el mundo de la belleza? Mis estimados amigos, estamos acá acostaditos porque el día de hoy le traemos un video súper cool Laura nos va a decir ¿Cómo alguien allá afuera puede iniciar un emprendimiento por el lado de belleza? Pues sin dinero, vamos a hablar de para poner pestañas Hay mucho contenido gratis que tú mismo o tú misma puedes ir como aprendiendo a aplicar extensiones de pestañas El paso número uno, informarte en YouTube que hay un chingo de contenido que sepas hacer el trabajo Punto número dos, un kit básico básicamente como herramienta de trabajo casi casi es Exacto, esa inversión mínima que haces la puedes multiplicar 30 veces ¿Cuál sería el punto número tres para reventarla en este...? Empezar a conseguir tus primeros clientes por recomendación de boca a boca o a través de redes sociales para ir consiguiendo tus primeros clientes Y bueno, ya tienen aquí estos tres puntos amigos para que ustedes puedan arrancar un emprendimiento en el ramo de belleza Información que cura Mucho, mucho más tarde Astronautas, sean bienvenidos a un nuevo video donde me van a depilar o se van a quitar un poquito la ceja y estamos, nada más y nada menos como ustedes ya la conocen con la emprendedora experta a nivel mundial de, pues, poner pestañas De hecho, el video ya está en el canal Aquí está, seguimos con Lau Lau tiene un sitio e-commerce que, puta, venden millones, millones y millones de productos y de pesos y de dólares pues a nivel mundial o sea, imagínate que tu producto se distribuya a nivel mundial Si en la tienda de la esquina que vende leche a 20 personitas ahí de familias la señora ya le echó el tercer piso a su casa imagínate que tú le vendas millones de productos a todo el mundo Pero bueno, esto va a ser un poquito divertido ¿Qué dinámica vamos a hacer? Vamos a hacer una dinámica mientras su equipo de Lau me está quitando las pestañas que seguramente voy a gritar No, las pestañas no, las cejas Bueno, cuando me esté quitando las cejas seguramente voy a gritar porque nunca, nunca, nunca he hecho esto Seguramente me va a doler Es sin miedo al éxito, papi La dinámica va a ser la siguiente vamos a hablar de por qué un emprendedor debería arreglarse más tener rutinas como de skin care tener, pues cuidarse más la cara y yo voy a intentar pues retroalimentar y platicar pues mientras me están quitando un poquito mi ceja entonces de hecho este lado no tengo cejas, no sé de qué lado no tengo hay uno que está ahí como jodida esta porque me caí de chiquito bueno, mi papá me tiró, entonces me escalabré eso sí es de cáncer por eso tengo una cicatriz no crean que yo me la quito pues vamos a ver, vamos a ver cómo sucede y estas son las razones por las cuales tú como emprendedor debes de tener una rutina de skin care y tienes que cuidar tu cara tengo miedo en este momento creo que un emprendedor debe tener hábitos de belleza o bueno, tener una buena imagen personal porque vas a crear más confianza ay, uy, ese sí me dolió claro, y es que creo que el emprendedor realmente sí necesita estar creando confianza porque, ah, como que me da comezón el emprendedor tiene que crear confianza porque si tú creas confianza con el cliente también es como que mi dinero está a salvo con él porque cuando estamos en negocio business to business que, pues el jale es no vender tantos productos o sea, con 10 clientes grandes que tengamos o sea, con eso sale lo de la chuleta, ¿no? como dicen por ahí pero esa persona no va a querer confiarte en su dinero sobre todo si eres joven sobre todo si eres joven o sea, acá es un foto bien claro sí, sí, sí pero, ay, ¿por qué unas duelen más que otras? ¿Trablas manos limpias? ¡Auto! Oye, no en ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Pero qué vamos a hacer esto? ¿Me revivieron las pestañas? No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mi subconsciente, amigos, me acaba de traicionar ¿Me revivieron las pestañas? ¿Todo bien? Bueno, entonces, punto número uno por el cual un emprendedor debe hacer esto que estamos haciendo al final de cuentas, tu cuerpo al ser tu templo es el reflejo, ¿no? de los hábitos que tienes claro entonces, si me empiezan a ver más gordito claro que es porque no estoy haciendo ejercicio o sea, yo siempre pienso digo, si esta persona no se cuida o no se preocupa por su físico imagen ¿cómo se va a preocupar por algo que yo le pida? Bueno, al menos a mí a veces me suena así un poco lógico oye, pero no me están dando así tanto no, no, no así se te ve perfecta esta parte ya se ve más ordenada limpio despejado terrísimo te quitó no, literal te quitó cinco una cosa así ¿Qué opina de emprendedores? el antes y el después perfil cerrador de ventas perfil no cerrador de ventas exacto es bellísimo ¿Por qué un emprendedor debe tener buenos hábitos de belleza o de cuidado personal por salud? porque claro yo creo que la belleza va relacionada también con que haces ejercicio con que te alimentas bien sí, totalmente ¿no? no, y creo que es tener también un equilibrio ¿no? en tu vida es decir no todo es jale o sea, también ay, esas las de la izquierda duelen más qué pedo otro punto que consideramos que un emprendedor por el cual debe también hacer esto es también por conocer el giro porque ahí les va o sea, cuando estás cerrando a un cliente o estás platicando me veo increíble es un papucho cuando estás cerrando a un cliente o cuando estás platicando con alguien para tener pues ahora sí que sea parte de tu equipo o tener un nuevo cliente el emprendedor normalmente como que sabe un poquito de un montón de cosas y eso te ayuda eso te ayuda un montón también a generar confianza ¿no? y que se vea como que sabes de muchas cosas puede ser que por ejemplo yo ahorita tengo una agencia digital entonces ¿quién no dice qué tal es mañana? no se me vaya al ramo de salud y esté hablando con la dueña y estamos hablando de belleza y diga no, y es que los pelitos de la orilla son los que más duelen y la empresaria este güey sabe sabe del giro sabe sobre acerca de mi negocio exacto entonces como que también mi dinero está salvo con este güey a la otra cuando quiera cerrar un cliente así le voy a decir no, es que te puedes poner botox para que se alimenten chingos tus pestañas y luego los cerramos y luego las peinamos y te quedan increíbles y eso le hace mucho sentido a la empresaria claro que conoces este pedo y vamos a trabajar juntos amigos hemos terminado estos fueron los tres tips por los cuales tú deberías de preocuparte más por tu belleza por tu carita vendedora y yo soy Julio Hierro estas son unas pestañotas y una ceja de Beauty Lash adiós